¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuidado, no esquipéis la celebración por si se huele ¡Ojo! ¡Tenemos la copa negra, eh! ¡La copa es negra! ¡La copa es negra! ¡Lo vimos el otro día también, eh! ¡Tío, este año la cantidad de bugs que hay es increíble! ¡Pero es que estamos en enero ya, eh! ¡Estamos en enero! ¡Han pasado tres meses y no los arreglo! ¡Que lo sacerdita como los mejores! ¡Que lo sacerdita como los campeones! ¡Corto! ¡El capitán lo vece! A ver, eh... Pronto se vendrá modo carrera suscriptores Eh... no Pronto no Pronto no ¿Por qué? ¿Quieres aprovechar lo que te dura la suscripción, no? Para modo carrera suscriptores Para modo carrera suscriptores Eh... mira... El otro día hablamos de las recompensas, ¿no? De... Con los puntos del canal Puede que ponga una recompensa para que sea de... De eso, de... Participar en modo carrera suscriptores Vale... Vale... Si participáis... Así... Así no es aleatorio Ni es el que... Más rápido rellena un formulario No, no... Simplemente pues los que... Eh... Estéis más tiempo en el... En directo conmigo Los que... Participéis más en los directos y todo eso Seréis los que... Los que tendréis esa posibilidad de... Participar en modo carrera suscriptores No sé cuántos puntos pondré, pero... Igual lo que puedo hacer es una cosa, ¿no? Poner esa... Esa recompensa Ponerlo, no sé... Veinticinco mil puntos a lo mejor Y cuando lleguemos a... Veinticinco jugadores O veinticinco personas que hayan canjeado eso Pues... Directamente... Darles... Empezar la... La serie Podríamos hacer algo así Podríamos hacer algo así Bueno, después de ser campeones en la Carabao Cup Ojo al mes de marzo Bueno, 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 bueno Vale, ojo al mes de marzo, eh Nos jugamos la FIKA contra el QPR Que, a ver... Deberíamos pasar fácilmente, pero... Ojo Liverpool Leicester y Chelsea en Premier Además de Nottingham Forest Que, bueno... Será de simulación rápida, así que... Ojo, eh... Ojo Y en la Champions en el Bayern No, hombre... Sí, subs no las recompensas Sí, claro... Los que seáis suscriptores aquí del canal de Twitch, evidentemente, también Sí, sí, evidentemente Los que seáis suscriptores aquí también, también Bueno... Por cierto, la predicción... Eh... Que no había puesto el ganador Ahí tenéis ya vuestros puntos No, sí, a ver... Los que seáis suscriptores del canal de Twitch, evidentemente, también Sí, también Hombre, no tiene sentido que estéis pagando, ¿no? Y que encima no tengáis ese... Ese beneficio Hombre, sí, sí No... Seríais... Seríais jugadores del equipo Hombre, Yeritex Yeritex sería capitán, eh Yeritex sería... Sería capitán Bueno, a ver... Nos vamos a enfrentar al QPR No sé, ahora mismo ni siquiera en qué división está el QPR Ese equipo que... No sé, yo... Cuando era pequeño siempre conocía a este equipo en la Premier, pero... Lleva ya bastantes años sin aparecer por ahí Y bueno, pues ahora... Toca sacarle... Toca sacarle a los suplentes porque, claro, está el QPR... En una situación muy, muy floja Así que nada, suplentes al campo Y... a ver qué tal... Qué tal va esto Me han puesto a Buffon de capitán Buffon tiene... Hombre, tendrá liderazgo, ¿no? No tiene liderazgo Buffon Pues mi capitán entonces va a ser Gareth Bale Mi capitán, queridos amigos, va a ser Gareth Bale ¿Tiene banquillo? Mira, el banquillo no voy a poner a nadie porque... Paso Paso porque no veo a ninguno de estos jugadores aportándome nada No son jugadores de la cantera Son jugadores de... Que había en el Arsenal Que tengo transferibles Que no ha salido ninguno Así que pasando ¿Juega mi ídolo Powell? Pues sí, Powell Ahí está con sus 60 de media Que cada vez que hay un partido de copa Pues se chaval juega Vamos a enfrentarnos al QPR Y sin más Vamos Spectre Jr. no volverá a aparecer Solo será nuestro entrenador Eh... Bueno, veremos Veremos si Spectre Jr. tiene su aparición, ¿no? Yo creo que podría aparecer, ¿no? Podría aparecer Spectre Jr., ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Aparecerá Aparecerá, pero bueno Cederemos la capitanía a Yeritest Cederemos la capitanía a Yeritest A 800 puntos en los 10k Pues vas bastante bien ¿Qué año vas a hacer modo carrera a Trotamundos? No No voy a hacerlo porque es una serie muy difícil A mí en esa serie lo que me gustaría es Ir entrenando en los distintos continentes Ir ganando las diferentes competiciones Pero es que eso no se puede hacer Eso no se puede hacer Una vez empiezas en... En Asia, por ejemplo Te llevan ofertas a Europa Y una vez estás en Europa Ya es imposible irte a otro continente Muy difícil Recuerdo un partido de la Yinka jugando de 5 Un partidazo, sí, sí, sí Yo también recuerdo ese partidazo, eh Lo que pasa es que claro Si o la Yinka hubiese tenido un buen potencial Habría confiado más en él Pero es que... Ha tenido una progresión muy baja Tiene ahora 60 de media, creo que es Es decir que recuerdo ese partidazo Pero no sé, no... No lo he visto claro para darle continuidad De continuidad 19.4k tengo yo, increíble Voy a mirar cuantos tengo yo con mi... Con mi otra cuenta Con la cuenta de Twitch de... De piratas del estrecho Tenía como 3000, 3000 o así tenía Ha marcado Martinelli, ya que no le estoy haciendo mucho caso, pero... A ver... 4.300 Sigo... Sigo haciendo sub... Envió un mensaje Hola Mira, ahí está, piratas del estrecho Jajaja Yo tengo 39.7k ¿Qué dice William? Dios... ¡Ey, ey, 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 ey! Ha marcado sillas Ha marcado chair Eh, ha marcado... No, no, no... A ver, a ver, a ver... ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? No me he enterado... ¿Qué hacemos? Por favor, ¿qué estamos haciendo? A ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver... ¿Qué estamos haciendo? ¿Encender la luz? A ver con el QPR ¿A qué estamos jugando? No le estaba haciendo ni gaso al partido Pero vamos a ver que es el QPR, ¿sabes? Bale, Bale, Gol Bale, Gol, Bale es igual a Gol Qué grande Dark, es su propio sub A ver, es que Os cuento la historia, ¿vale? Os cuento la historia Y la historia es muy simple Voy a comprar algo en Amazon, ¿vale? Y bueno, sabéis que en Amazon De vez en cuando Te da la posibilidad de coger el mes gratis este De Amazon Prime Y... Digo de vez en cuando Porque habré cogido ese mes gratis de Amazon Prime Cinco o seis veces, ¿eh? Y cuando Se me fue a acabar Vi que la suscripción anual de Amazon Prime Bueno, durante ese tiempo que tuve en Amazon Prime Estuve siguiendo series y documentales Y tal de fútbol Sobre todo en En Prime Video Y fui a mirar cuánto era la suscripción anual Y vi que eran 36 euros Vale, 36 euros anuales Lo que viene a ser a 3 euros al mes Y dije, a ver Si yo tengo este Amazon Prime Que me cuesta 3 euros al mes Y si me suscribo a mí mismo Recupero 2,5 A mí me está saliendo 50 céntimos al mes Amazon Prime Yo voy a tener Amazon Prime Tengo Prime Video Y no sé cuántas cosas más de Amazon Y dije, hostia, pues Pues vamos a hacer esa jugada Y ahí está la historia Esa es la historia, ¿vale? No hay más La historia es esa Que... Tengo Amazon Prime Porque me regalaron el mes gratis Vi que la suscripción anual Eran 3 euros Y yo aquí Suscribiéndome a mí mismo Recuperaba 2,5 Y dije, pues Pues aquí estamos, ¿no? Pues aquí estamos ¿Para qué me voy a suscribir? A nadie Si yo realmente no consumo Un Twitch apenas Cuando me puedo suscribir a mí mismo Con... Con segunda cuenta Y realmente Todos Podéis coger una prueba de De Amazon Prime ¿Ve? Un mes Digo, todos los que no lo tenéis ya Podéis coger una prueba gratis Un mes en Amazon En Amazon Prime La verdad Joder, qué gran historia, ¿verdad, tío? La grandísima historia La historia de mi vida Ojo ese balón de Willock Para Bale Bale, 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 Bale Que se para Uy, igual se ha quedado un poco lento Era el edificio Era el edificio Ojo Willock Al palo Y a la jugada Martinelli con Powell Ojo Powell Ojo Powell Powell te ha liado Te ha liado Powell Buen intento Buen intento Pero te ha liado A ver, que está el partido Está el partido por un gol solo Vamos a cerrarlo Si es posible Vamos a cerrarlo Si es posible Willock Vamos a cerrarlo Si es posible Ahora sigo leyendo Pero quiero estar atento A estos últimos minutos Porque Estamos ganando por un gol Vale Vale, bien Mavropanos Y salimos ahora con Willock Balón de McKennie Para Bale No llega Bale Para el QPR Minuto 81 El balón sigue sin salir El balón sigue sin pararse el juego Por eso han entrado a cambiar Uy, 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 uy ¡Uy, uy, uy! ¡Qué salida de saliva! ¡Qué salida de saliva! ¡Y qué parada de Yaluigi Buffon! ¡Madre mía! ¡Qué error de saliva! ¡Qué error de saliva! A punto de empatarnos el QPR. Que no habría pasado nada. No sé si estamos todavía en rondas de replay. Yo creo que ya no hay replay. Yo creo que habría sido prórroga y penaltis. Entiendo yo que habríamos acabado ganando, pero... Pero, ¡cuál error de saliva! ¡Cuál error de saliva! A ver. A ver. ¿Se puede si te despiden para el modo carrera a Trotamundos? Creo que es este mensaje. ¿Ya no decirte al Liverpool? ¡Ojo! ¿Tottenham Gana? Vale. Se puede si te despiden por poner un euro de cláusula y a veces te sale oferta de diferentes continentes. Lo que pasa es que te ofrecen trabajos peores. Tienes que estar mucho rato mirando ofertas saliendo y entrando después de guardar al poner cláusula de un euro. Pero te aseguro que si, por ejemplo, estás en Argentina, haces todo este lío, te sale muchas veces de Australia o Norteamérica o Europa. Ya, pero es muy complicado. Es más fácil, por ejemplo, en el PES donde tú cogías y decías, oye, me quiero ir a este equipo y solicitas el trabajo. Te voy a aceptar o no, pero tú solicitas ahí el trabajo. Cuando se vaya a Flopper, apúntate como Presi. Flopper, ¿vale? Para quien no esté leyendo en el chat, Florentino Pérez, ¿vale? Después, para los que no estén viendo, después he resumido en YouTube, Florentino Pérez. Lo digo porque aparece en Flop con la F mayúscula, la P mayúscula y... Se entiende claramente que es Florentino Pérez. Más uno para fichar a Cher, aunque nunca llegue porque la serie se acaba. ¿Queréis que fiche a... a... a Silla? ¿Queréis que fiche a Cher? Cher. A ver, voy a mirar qué potencial tiene. ¿A ver? Por curiosidad. Por curiosidad, más que nada. Cher. 77 de potencial. Ilias Cher. Pues diría que es Chair, porque es marroquí. Diría que no es Cher en inglés, sino que es Chair. Caír, o algo así. Que no es... No es de Silla. No es Cher de Silla. Porque no es inglés. Marroquí. Oye, igual marroquí de padres ingleses. No lo sé, porque está jugando en el QPR. Bueno, ¿y queréis que lo fiche? Lo que pasa es que este jugador... ¿Cuánto tarda? Mira, tarda 18 días en ojearlo. Cuando me llegue el informe, recordadmelo. Y lo ficho. A la gente que dice que no se puede, que se aponte este bug. Ya... Pero... No tienes la comodidad de... No tienes la comodidad de decir oye, me quiero ir aquí, me voy aquí. Tienes que hacer eso de las cláusulas y tienes que ir buscando ofertas. Y después, claro, que te llegue un buen equipo... Que te llegue oferta de un buen equipo en ese otro continente. Vale, el siguiente partido se ha encontrado a Liverpool. Me he ido la cabeza y estoy creando un club de cero en Football Manager. Me vuelvo la cabeza. Estás creando un club de cero. Bueno, lo que yo hice con los Piratas del Estrecho, ¿no? Pero con todos los jugadores. O usando la base de algún equipo. Yo recuerdo que cuando creé los Piratas del Estrecho, yo por ejemplo el año pasado en Football Manager 20 sí que tenía las equipaciones personalizadas. Y eso, pero este año es que cuando lo creé la partida de Football Manager todavía estaba el juego en versión beta. Y se quedaba pillado todo el rato. Os juro que estuve una hora intentando crear las equipaciones y ponerle el escudo y ponerlo todo bien de Piratas del Estrecho. Fue imposible. Fue imposible. Porque se quedaba pillado todo el rato en la creación del club. Y al final tiré con las equipaciones del Tamaraceite. Todo escudo, invasiones, estadio, todo personalizado. Ojo a eso, ¿eh? Eso... Eso puede molar, ¿eh? Puede molar, puede molar eso, ¿eh? De hecho, mola. Mola porque yo lo he hecho. Pero lo suyo es empezar eso y además empezar sin plantilla. Es que no sé si se puede empezar sin plantilla. Empezar sin plantilla o empezar con todos jugadores creados. Eso podría ser muy interesante. Bueno, nosotros con los Piratas de la Estrecho, ¿vale? Para quien nos esté siguiendo la serie de Football Manager hemos ascendido a la segunda división B Pro. La que será la próxima temporada en la vida real la tercera categoría del fútbol español por detrás de primera y segunda. Que además es una categoría que ya lo hemos comentado alguna vez, yo creo que es una categoría que tarde o temprano llegará al FIFA. Porque no es lo mismo meter la segunda B actual que son cuatro grupos a meter una de un grupo, ¿eh? La segunda B Pro no sé si va a ser un grupo o dos, ¿eh? Si es un grupo es mucho más fácil de meter en el FIFA porque al final es una liga. Una liga más. Vamos a meter la tercera alemana pero la tercera española. Eso molaría, molaría mucho, ¿eh? Espero que algún día si acaba siendo así que creo que sí yo creo que podría llegar a FIFA no sé si en el 22 si en el 23 no sé cuándo pero yo creo que acabaría llegando y eso eso daría mucho juego a mí me daría mucho juego para modo carrera porque a mí siempre me gusta coger equipos españoles y eso y y claro nos haría la posibilidad de coger un equipo español desde una división más baja Bueno, cambios para este partido voy a cambiar de banquillo sobre todo por el tema de cansancio y ya Mason Ma Mason Ma no Agobayán ha bajado de media pero bueno es que es lo que hay el Liverpool físicamente ahí lo veis, ¿eh? muy quemado el Liverpool que sale prácticamente con el mismo once que antes cambiando a Vignaldum y Modric de lado cambia Vignaldum y Modric de lado pero el resto es el mismo el mismo once hice la predicción voy a coger esto mismo Premier League no sé qué jornada es Liverpool Arsenal tenéis ahí la predicción mientras leo el chat a ver qué montáis Hola, ya he vuelto pues bienvenido de nuevo no te despiden si el sueldo es tan bajo parado con otros el equipo ya que estás y tienes el FM20 si quieres te lo paso con dos cosas, claro ya que lo he hecho que no queden vacíos ¿cómo? no entiendo ¿qué me pasa es el qué? tú que estás jugando al Winter pero ¿qué es lo que me pasa? ¿las personalizaciones que has hecho tú para tu club? solo te despiden si pones 400k de sueldo en un equipo tuyo que no llegan a 200k y entonces si es muy tanto ¿recuerdas cuando te pusiste cuando le pusiste una prima de 300 millones a Bini modo carrera y se bugueó y te pedía más? sí, se bugueó pero realmente el problema es que pedía más sueldo pero manteniendo esa prima de contrato y entonces ya ahí es cuando se bugueó los datos del editor para que juegues yo es que no tengo el editor comprado el editor de Fútbol Manager no lo tengo comprado no sé si podré meterlo bueno, claro espérate el editor es para editarlo pero una vez está editado podré meterlo sí hola, saludos desde Ecuador ¿podrías decirle a mi madre señora Cecilia haga la comida rápido hostia? pensaba que me ibas a colar algún nombre de estos o sea alguna mamadita o alguno de estos o la rica pija pero no ¿qué quieres que le diga a tu madre que haga la comida? 6 de la tarde tío ah, bueno, vale que estás en Ecuador señora Cecilia ¿podría usted hacer la comida por favor? gracias ahí tienes ese mensaje tienes ese clip puedes sacar ese clip si quieres increíble vas a ganar tú pero si gana Liverpool me forro claro es lo que tienen las apuestas ¿no? que puedes arriesgar puedes arriesgar puedes apostar por lo que crees que va a pasar y ganar casi seguro ¿no? o puedes apostar a los que no apuesta nadie y en caso de que ocurra eso pues te llevas te llevas toda la pana vamos a ver esos rebotes ojo a los rebotes Liverpool, eh ojo a Liverpool que está cansado pero es el Liverpool balón largo del PP no va a llegar a vamos a llegar a ese balón la clave del partido de Carabao Cup que hemos jugado hace nada contra el Liverpool ha sido Frenkie de Jong y ha sido los laterales atrás, eh ha sido los laterales atrás laterales quedados atrás recupera aquí el encierne y balón para Rashford que juega con Ndidi abre para Wanbisaka al medio para Sule Sule presionado vale no se ha liado en salida de balón pero Pulivali falla el pase y la lía tiro de Mané no era tiro de Mané creo que era pase de Koulibaly no se que era eso pero le no se ha liado le ha tirado afuera podemos dejar de liarnos por favor en salida de balón el Liverpool presiona alto pero pero tenemos calidad para sacarla Pepe la cambia toda para que el encierne recibe y se le va al control minuto 35 el Liverpool está muerto y nosotros estamos haciendo un partido lamentable Pepe dentro del área no se donde quería ir Pepe ha dado balón en largo ha recuperado Fabinho ahora Alexander Arnold también la regala balón arriba otra vez la regalamos por favor llevamos 40 minutos de partido y estamos jugando al frontón podemos empezar a jugar al fútbol pegamos ese balón ahí de Salah y ojo a ver si podemos salir ahora en condiciones no salimos porque ha salido uno que creo a tapar a Rashford aquí con Pepe toca para De Jong De Jong malón para Nicolás Pepe que se queda solo y que marca delante de Alison Becker gol antes del descanso pero la primera parte bastante mala bastante flojita la primera parte de hecho solo hemos tirado una vez en todos los equipos y ha sido la última jugada que ha tirado Pepe estamos jugando al frontón estamos jugando al frontón te das cuenta que el Liverpool siempre está cansado el Liverpool ¿por qué puede estar cansado ahora? pues puede ser porque ha jugado a Copa el Liverpool ha jugado a Copa contra el QPR no es un bug no es un bug porque hemos visto nuestros suplentes nuestros suplentes están cansados nuestros suplentes los que peor resistencia tenían estaban cansados para este partido ¿qué pasa? que el Liverpool habrá jugado con los titulares en la Copa y por eso llega cansado este es mi explicación a que el Liverpool esté tan cansado en este partido ha jugado ante la Copa ha rotado la Copa y y ha llegado con mucho cansancio este partido de Premier eso y que nuestros jugadores pues no, no es que nuestros titulares no han jugado antes nuestros titulares están perfectos los de Liverpool no tendrán una gran resistencia a eso se le suma que han jugado antes pues ahí tienen la explicación de por qué los jugadores de Liverpool están tan cansados en este partido que estamos disputando ahora pero sí sí que le suele pasar bastante a Liverpool pero yo creo que es más problema de que no hacen rotaciones que de que haya un bug realmente o claro y de que mis jugadores suben la resistencia y los del resto de equipos mis jugadores están subiendo la resistencia todo el rato con los planes de desarrollo los del resto de equipos no suben la resistencia eso hace que mis jugadores estén fresquísimos mira Ralford mira Ralford Ralford pasala hijo pasala que este está aumentando dos solos ojo que ha salido Torreira Lidl X gané balón atrás para Robertson minuto 70 de partido recupera Julio Lig con ese balón largo para Pepe Pepe con espacio que va solísimo Pepe ponla Pepe ponla nadie la pone tío nadie la pone nadie la pone Willock al campo saca al campo y Martinelli al campo y aquí no sé si Aguameyang no sé si Aguameyang a la banda nada vamos a dejarlo así pues va a ser córner lo va a poner en juego Frenkie de Jong al remate creo que ha ido en Didi pero ha sido flojito ha salido también Thiago en el Liverpool y ha cambiado ahora mismo de formación jugando con tres defensas vaya baloncito de Leno vaya baloncito de Leno fuera Robertson atrás con Mané Robertson 180 recupera saca anda para el Liverpool Mané que pierde el balón delante de Didi Didi sacala 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 que estás haciendo para Leno me va a meter a jugar porque estaba viendo que le iba a perder Leno ahí no 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 le ha dado arriba recibe a Frenkie de Jong que la aguanta toca con Willock este para Didi Didi con sacas y se ha equivocado porque estaba Aguameyang solo esperamos Sule como arriesga madre mía como arriesga Sule la deja para Bukayo saca saca al centro no llega a Guameyang el Liverpool minuto 90 de partido Alexander Arno tiempo de descuento nada nada se acabó se acabó pero no vamos a ganar el Liverpool en Anfield en un partido que ha sido malo es que hemos hecho un mal partido pero hemos ganado el partido ha sido malo y esta victoria lo único que puede ayudar es que es aquel City gane la liga porque a nosotros la liga nos queda muy lejos pero vale ahí está eso ganamos al Liverpool ganamos al Liverpool y y no sé cómo nos deja esta victoria estoy viendo el rival de la copa vale ahora hablamos de eso porque la suerte que hemos tenido en la copa es tremenda pero pero quiero ver cómo estamos en Premier después de esta victoria bien pues estamos prácticamente igual a tres puntos del Liverpool el City está a siete con un partido más es muy difícil es muy difícil que consigamos ganar esta Premier la verdad muy muy difícil el Liverpool es el siguiente en jugar el Liverpool tiene los mismos partidos que yo y me saca tres puntos el Tottenham tiene un punto más que yo con un partido más y por abajo Chelsea está a once vale y al Chelsea nos enfrentamos ahora Chelsea a once y al Chelsea nos vamos a enfrentar ahora es el próximo rival el Liverpool el Liverpool cuatro partidos va a jugar el Liverpool juega ahora contra mí juega contra Bormuz después juega otra vez antes que yo contra los Wolves y ahí contra contra el Poland vale vale bueno a Premier está así a falta de diez jornadas no queda mucho ¿cuánto más estará en directo? hoy no acabó la temporada hoy no vamos a hacer como con el Chelsea porque hoy queda bastante más hoy queda bastante más a no ser a no ser que espero que no pase que me elimine el City en la Copa y el Bayern en la Champions si me elimina el City en la Copa y el Bayern en la Champions se acabó hoy porque quedarían solo las diez últimas jornadas de liga pero como confío en que eso no va a pasar hoy no acabamos y habrá otro directo más por cierto la predicción no he puesto los ganadores aquí no sí, sí, sí sí pues bueno ya estáis viendo el rival en Copa el City el rival en Copa el City a la pregunta ¿era el peor rival posible? la respuesta es sí igual que el Bayern en la Champions porque estaba el Newcastle estaba el Leeds estaba el Everton incluso estaban Tottenham, Chelsea y Manchester United que creo que son peores equipos aunque Tottenham se nos complica pero el City era el peor que nos podía tocar es el líder actual de la Premier League es el mejor equipo que nos podía tocar en esta ronda que son los cuartos por cierto y ya os estoy poniendo yo por aquí una apuesta cuartos de la FA Cup Manchester City o Arsenal aquí no hay posibilidad de empate porque aquí si hace falta llegar a penaltis se llegará a penaltis a ver City lo único que nos puede salvar es que el City haya jugado que creo que no y esté cansado 甚麼 με en la畏 ¡Suscríbete al canal!